Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy oriunda de Santa Bárbara, entonces he vivido toda mi vida aquí, de Santa Bárbara. Estuve en el kinder y en la escuela Juan Mora Fernández y luego estudié en el colegio de Santa Bárbara, en el liceo de Santa Bárbara. Ya después de ahí, tomé la decisión de estudiar física y estudié mi bachillerato de física en la Universidad de Costa Rica. Después cursé mi maestría en astrofísica, también en la Universidad de Costa Rica. Y luego tuve la oportunidad de ir a terminar mis estudios de doctorado en Canso, en el Observatorio de París. Entonces ha sido una trayectoria, pero siempre ligada a cantó. Bueno, siempre me llamó la atención mucho el resolver problemas, el mostrar el porqué de las cosas, pero también creo que un punto muy importante fue cuando estaba en el colegio y me gustaba demasiado la física y me gustaba muchísimo la astronomía. Yo quería ser astrónomo, pero bueno, aquí en Costa Rica no hay una carrera de astronomía total. Me acuerdo que mi profesor de física me dijo, bueno, si quiere, te dije estudiar primero física. Bueno, no importa. Y cuando empecé a estudiar física, pues me encantó y siempre supe que quería hacer astrofísica. Entonces pasó el tiempo, me involucré en varios proyectos como asistente y luego tuve la oportunidad de terminar todo, tuviera hasta el final con el doctorado en astrofísica. Y en astrofísica solar, me enamoré del sol. Entonces ese es mi estrella. Sí, bueno, la astrofísica es un campo muy, muy grande. Entonces ya cuando estudiamos la maestría, llevamos la parte funcional, ya después decidimos un campo en el cual queremos especializarnos y en el cual queremos estudiar y trabajar en eso, hacer investigaciones y demás. Y pues a mí me encantaba el sol. Entonces yo feliz de tener la oportunidad de ir a... Era en el Observatorio de París. Uno de los centros que tenía muchos, muchos investigadores, muy reclombrados. Y yo estaba feliz de poder compartir todos esos años de investigación con ellos. Aprendí muchísimo, de muchísimas cosas mientras estaba allá. Y me siento muy feliz de poder llegar a Costa Rica y poder continuar subiendo el sol. Claro, bueno, el Centro de Investigaciones Espaciales es el Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Ahí trabajamos los astrofísicos, que mayoritariamente están en el país. Estudiamos desde diferentes temas, galaxias, objetos fuera de nuestra galaxia. Estudiamos la parte teórica, ya agujeros negros, la visión del universo, ecología, también diferentes tipos de energía en el universo, diferentes rayos cósmicos, del sistema solar y demás. Entonces, no es un centro muy grande, porque no son muchos investigadores, pero sí ya hay mucha variedad de campos donde estudiamos. Y, pues, en mi caso personal, yo trabajo en ese centro y trabajo estudiando el sol, con los tolerantes. Es cierto, ahora, en el Centro de Investigaciones, hemos tratado de incentivar mucho la parte de astronomía observacional. Aquí en Costa Rica, de todo, se ha sabido que el clima es completamente cambiante. Entonces, no podemos hacer una investigación en lo que llamamos luz visible, que es el telescopio normal que nosotros estivemos, todas esas fotos también, lindas, ¿verdad? Y no más. Porque el clima normal, sin embargo, para nuestro país es ideal la parte de radioastronomía. La radioastronomía es estudiar los objetos del universo, pero a partir de ondas de radio. Entonces, un telescopio para radio no es un telescopio óptico, como estamos acostumbrados a ver, sino es una antena para hoy. Ahora, para realizar investigaciones científicas no basta solamente con tener una antena parahólica y recibir señales, ¿verdad? Porque eso sí, sí hay, ¿verdad? varios instrumentos, pero para poder estudiarlo ya a profundidad, con la precisión que se necesita para ver ciertos eventos que ocurren en el sol, ya se requiere toda una instrumentación muy específica. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar con este punto del primer radioítales que viene en la región que va a estudiar el sol, o sea, que va a observar el sol continuamente durante el día. Esto ha sido un proceso de muchos años, sin embargo, hace cinco años, no digamos, con un nuevo enfoque al proyecto y bueno, yo he estado involucrada en el proyecto, pero desde hace cinco años yo soy investigadora principalmente del proyecto. Es un proyecto hermosísimo, porque no solamente es porque es el primer instrumento de este tipo, es una antena de 11 metros de diámetro que fue fundada por RACSA y la montura donde está colocada actualmente fue gracias al aporte de la Secretaría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ha sido el trabajo de muchas personas y actualmente pues es un equipo bastante robusto de personas trabajando con investigadores del proyecto. Están en las escuelas de la Universidad de Costa Rica de tecnología y de mecánica y de eléctrica. También juntamos con, y eso es algo muy importante, este proyecto está bajo el nombre de la Agencia Mexicana de la Universidad Internacional en la Universidad y gracias a este convenio que tiene la universidad, pues nos ha permitido el intercambio de investigadores, ya sea que nosotros vayamos allá a ciertas capacitaciones o que ellos vengan aquí a colaborar. Entonces ha sido muy bonito ver como la gente se coloque y como la gente está listo, es mi propia educación. Bueno, en cuanto a eso, pues yo siento que uno de mis objetivos en mi carrera, o en lo que hago es que este proyecto se lleve a cabo, que se termine y continúe, y continúe con los años. Eso me encantaría, ver que el día que me pensione, el radio observatorio continúe trabajando, no contándole la herramienta a su tiempo. Por supuesto que a nivel de investigación, pues siempre van a surgir pues nuevas incógnitas, y este no es el único proyecto que yo tengo, también tengo otros proyectos de investigación que tal vez no son tan visibles como la construcción de un instrumento en sí, pero también tienen que ver con la parte solar. Entonces, pues continuar en eso, ¿verdad? Yo creo que lo que yo sí quisiera es que todos mis años que yo le dedique a estudiar el sol, me pueda asombrar cada vez que lo estudie, o que me emocione cada vez que lo estudie como la primera vez. Claro, bueno, yo soy muy feliz de vivir aquí. Recuerdo que muchas personas siempre me preguntaban lo que estaba haciendo el doctorado en trance, y que si me quedaría en trance, y yo siempre pensaba que no. O sea, yo siempre me vi viviendo aquí. Y aunque me han dicho también, ¿por qué no se muda más cerca de la universidad, para que no tenga que durar tanto las fresas y demás? Y yo digo, no, es que a mí me gusta aquí. Era la atribuibilidad, el cariño de la gente, el ambiente familiar que se puede palparar. No, no, imposibles no hay. Me acuerdo una frase que dijo una vez el profesor de religión, con Gerardo, en el cole, que a mí eso me marcó muchísimo, y él nos dijo una frase de la madre Teresa, que decía que solo teníamos una vida para lograr lo que queríamos. Y es cierto, ¿verdad? A veces pasamos postergando las cosas, porque nos da miedo, porque de pronto decimos, no somos capaces, ni nada por el estilo. Pero yo creo que si se quiere, si realmente uno tiene, que si uno está convencido de lo que uno quiere hacer y que eso lo va a hacer feliz, pues se puede lograr, ¿verdad? Y en cualquier carrera, no solamente en esta, sino en cualquier ámbito, es proponernos y llevar a cabo esa guerra. Y se logra, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, y eso más que sacar sus hieles. ¡Gracias!